Bueno, en tiempo de reinventarse, de aprender a utilizar y sobre todo de focalizar en lo que es comercio online, ¿hay una capacitación, Jimena, que quieren invitar? Así es, como decís, es tiempo de aprender y de capitalizar nuevas técnicas y de ayornarnos a las herramientas que nos da la tecnología para poder seguir progresando y en ese sentido vamos a ofrecer este jueves a las 19.30 una capacitación con un profesional licenciado en marketing que es colombiano, pero está radicado en la Argentina. Trabaja para Hepworth, una empresa muy grande donde está encargado justamente de la planificación estratégica de ventas y nos va a contar, nos va a dar tips, nos va a capacitar sobre cómo justamente poder adaptar nuestros comercios, nuestras ventas y nuestros productos a la oferta a través de las redes. ¿Cómo se hace para participar, no? En mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en mi Twitter, está la invitación y también está la dirección por la que pueden inscribirse y se les habilita el usuario de Zoom para que puedan participar a través de esa plataforma. ¿Esto es gratuito? Por supuesto que es gratuito y, bueno, esperamos que sea de utilidad. Se van a ir haciendo cada 15 días, es decir, jueves por medio, este tipo de capacitaciones con distintas temáticas que nos sirven a todos y que es bueno hacerlas para tener una retroalimentación entre quienes hoy tenemos una función pública que nos permite acceder a estas herramientas y todos aquellos que están necesitando de capacitación para cambiar su forma de enfrentar, en este caso, por ejemplo, muchos emprendimientos que pueden dar frutos excelentes si sabemos cómo canalizarlos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.